Con parientes, tengo un hijo que ya estaba desde la administración pasada, que es Cristian, que estaba en proyectos. Lo que yo hice fue traerlo hacia... ¿Quiere hablar un poquito más corto? Ah, ok. Vale. ¿La pregunta nuevamente? No, pues esa. ¿De cuántos parientes tiene usted? Los parientes que tengo. Le comentaba a mi hijo mayor, que es arquitecto, él está trabajando desde la administración pasada. No puedo gritar, eh. Tengo voz baja. Está bien, ¿y luego? Y posteriormente se pasa a lo que es la subrección de educación, como dictaminador. Él ya estaba. Sí. Pero es pariente, es mi hijo. Sí. El otro hijo está trabajando también en administración. Ellos no los metí yo. Hago una aclaración en el preciso. No los metí yo. Ellos entraron por su propio pie. Ellos entraron. Pero bueno, eso es nepotismo, ¿no? Por supuesto que es nepotismo. Pero ellos entraron. Ellos entraron por su propio pie porque hicieron trabajo. Ellos no vienen. ¿Trabajo de qué? Trabajo de campaña, trabajo para el pueblo, trabajo para todo. Y por haber trabajado en la campaña es que están entonces, ¿cuántos en total son su hijo y cuántos más? Dos. Dos hijos. Son tres hijos en total. Sí. Dos hijos que yo entré en esta administración y uno que ya estaba en la municipio. ¿Sus otros dos hijos en dónde trabajan? ¿En qué departamento? En el departamento de alimentaria. En el departamento de alimentaria trabaja para mí. ¿Y otro? El otro trabaja en coordinación, coordinador. Y también se ha señalado que también trabaja su pareja dentro del gobierno municipal. Sí, él ha estado trabajando ahí desde antes. ¿Desde qué administración? No, 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 de la administración no, que ha estado trabajando, apoyando ya la casa por un lado desde antes, no es desde ahorita. La única diferencia está que ahora se está apoyando el ayuntamiento. Es la única diferencia. ¿En qué área está el ayuntamiento? No, eso es simplemente.